ejercicio muy muy importante ya trabajamos previamente con el plano diagonal del cubo ahora cuál sería la longitud de la diagonal del cubo la línea recta que une dos vértices que estén totalmente opuestos de acuerdo pausa el vídeo échale un vistazo crea un plan de acción ahorita lo vamos a resolver para que comparemos de acuerdo listo empecemos esta situación puede verse sin ningún tipo de problema en que mira estás en una habitación que es cúbica quieres saber cuál es la distancia en línea recta entre una esquina y otra que está totalmente opuesta en tres dimensiones entonces tú dirás cuál será la distancia entre esos dos puntos si te vienes a un cubo resulta que si hacemos acá una imagen referencial como siempre algo totalmente referencial no como la imagen que te coloque bonita y al principio si ésta es referencial tú dirías lo siguiente bueno si yo quiero la diagonal de ese cubo si entre este punto y la diagonal que está enfrente sería pasando para este punto tendríamos allí esa distancia vamos a suponer que esto cae aquí se supone que esto cae aquí para no volver a dibujarlo esa sería la diagonal de pero tú me dirás pero cómo hacemos nosotros para conseguir esa distancia entonces atención por favor que el plan de acción es una belleza lo único que necesitas aquí es implementar un poquito de geometría pero teorema de pitágoras que es la clave ok mira si yo me vengo por aquí y me vengo por acá y va algo así resulta que tú puedes pensar ahí en un triángulo rectángulo si mira que de aquí tú puedes agarrar y te vienes hasta acá en línea recta y vienes haces así en línea recta y aquí formaste 90 grados una belleza si o no formaste 90 grados quiere decir que si tú trazas visualízate en una habitación si estás en una habitación de casualidad piensa que es un cubo y te vas en línea recta si tú trazas en línea recta en una diagonal entre una esquina y otra la esquina del piso donde tú estás y la esquina del techo completamente opuesta si tú te vas caminando por la habitación vas a hacer estar este recorrido cuando llegues a la pared donde está en la parte de arriba de ahí hacia arriba tú tienes ahí 90 grados cuánto mide esto eso mide el lado el lado directamente del cubo si aquí mide dos centímetros pero vamos a dar un momentico genérico si esta diagonal esa diagonal cuánto me dirá ya lo hicimos en el plano diagonal en un ejercicio previo aquí vamos a ver nuevamente si tú ves el cubo desde abajo esta tapa la del piso o la del piso le estamos haciendo ese corte diagonal estamos haciéndole la tapa del piso ese corte diagonal y si esto mide l y esto mide l porque es un cubo si esto es l y esto es l la diagonal recuerda que es l por raíz de 2 o raíz de 2 por el lado es decir que esta distancia que tenemos aquí voy a escribirla eso es raíz de 2 veces l en otras palabras la diagonal del cubo es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden raíz de 2 l y este sería la hipotenusa me siguen la idea conclusión de aquí lo puedes pensar entonces así si esto es un triángulo rectángulo esto mide este que sería el del piso esto es raíz de 2 veces l esto mide l y esta sería nuestra diagonal en la que estamos buscando nosotros que dice el señor pitágoras el cuadrado de la hipotenusa que es el cuadrado del más grande equivale a la suma de los cuadrados de los catetos cuánto mide este raíz de 2 veces l cuánto mide este l solo cuánto como queda este raíz de 2 al cuadrado se va al raíz de 2 y queda un 2 pero la l también se le va al cuadrado quiere decir que esto que está aquí es 2 l cuadrado de acuerdo 2 l cuadrado cuánto queda esta l cuadrado sola entonces de aquí quedaría l cuadrado si tienes dos veces l cuadrado y le sumas l cuadrado tienes tres veces l cuadrado por ende esto equivale a tres veces l cuadrado este cuadrado que está aquí se dice que se pasa para allá como raíz cuadrada pero no es así se saca raíz cuadrada ambos lados y nos quedamos con el signo positivo porque es una distancia y no existen distancias negativas conclusión el valor de la distancia sería raíz cuadrada de 3 l cuadrado por propiedades de erradicación la diagonal sería raíz de 3 si por la raíz cuadrada de l cuadrado que es solamente l por lo tanto la diagonal de nuestro bello y precioso cubo la diagonal principal es raíz de 3 l siempre que tú tengas cualquier cubo mira con la seriedad que te lo estoy diciendo para que no se te olvide siempre que tú tengas cualquier cubo y quieres la diagonal mira cuánto mide el lado si quieres la diagonal del piso es el lado y lo multiplicas por raíz de 2 no hay una cuarta dimensión para que me digas raíz de 4 por si acaso pero la diagonal del piso es raíz de 2 o la diagonal de cualquier pared de cualquier pared de nuestro cubo que son caras cuadradas pero si quieres la diagonal principal esta o la distancia que hay desde aquí a aquí o la distancia que hay de aquí a aquí no importa la diagonal que sea en un cubo ojo cubo es agarrar el lado y multiplicarlo por raíz de 3 ¿cuánto mide el lado del cubo en nuestro ejercicio? mide 2 quiere decir que la diagonal es agarrar ese 2 y multiplicarlo por raíz de 3 y ya tienes ¿cuánto es la diagonal? mira que esto es 2 esto es 2 raíz de 2 porque es la diagonal del piso 2 raíz de 2 2 y 2 raíz de 3 sería para nosotros la diagonal la respuesta correcta ya la tienes ahí ¿cierto? ya sabes cuál es 2 raíz de 3 ¡Chao!